Hola, gentuquis, acompáñame a tener un día conmigo, alistándome y a coger algunas cositas. Hola, gentuquis, he preparado mi desayuno favorito que es huevo con hot dog, ya que ese tiempo no lo comía por lo mismo de que había cambiado hábitos, pero de vez en cuando es bueno comer algo grasoso para mantener la estabilidad emocional. Así que estaba extremadamente delicioso, lo disfruté mucho y luego ahí estaba tomando mi quinoa, obvio grasoso y también saludable. Me encantó, así que estaba bailando la canción que había puesto mi mami. Y ya bueno, no sé cantar muy bien, pero ya. Luego saqué a mi bebé Zeus, pero me di cuenta que el clima estaba demasiado sombrío. Haciendo un Ready With Me para ir de compras y te coger un pedido. Esta vez voy a usar esta panda. Que es de la marca Sevilla. Con este top hecho por mi mami. Y las Converse de mi hermana. Luego les muestro cómo quedó el look. Y así queda el eco. Espera, voy a bajármela para la cabrera. Así nos vamos a comprar un helado y luego a ver el pedido. Ay, se mató. Nos vemos en el supermercado. Saluda, ma. A mi vlog, a mi vlog. Hola gentuquis. Disculpenme por la iluminicidad, pero no el luz. Entonces, me encantan. Muy bien. Estos son los dos productos que me he comprado. Este es un serum. Que lo voy a comenzar a utilizar. Este es muy bonito. Este es el serum. Este es el serum nuevo. No sé si lo pueden lograr. A ver. Me encanta el empaque. El empaque es muy cute y muy lindo. Y aparte que lo puedes reutilizar con este cabezco. Puedes reutilizarlo para otros serums. Así que me encanta. Eso es lo que lo voy a comenzar a utilizar en los nuevos videos. Y es una crema para puntos negros. Lo compré en la tienda Jumale. Pero compré más cosas. Pero estoy pidiendo un reembolso. O que me vean los productos de lo que yo había cancelado. Porque hasta ahorita no me contesto, ¿sabes? Y hoy de las 4 de la tarde no me contesto. Esta es otra mascarilla que he comprado. Aparte de mi mascarilla que es esta Lab Sexy. Ahora estaré usando esta que es despegable. Y me salió más como económica. Entonces la estaré utilizando para nuevos videos de estinta. Y nada más. Eso fueron los dos productos. Y todos los pendientes. Así que. Si les gustó el video. Síganme. Suscríbanse. Síganme en mi Instagram. Que tengo más videos. Y comparto todos los días en mi diario. Literalmente. Así que. Si quieres hacer una amiga en media. O más. Suscríbete. Y bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.